El diario Correo se acaba diciendo Los aymaras se reúnen para tomar la mina Santa Ana Y el dirigente Adumir, el dirigente Pablo Salas Incita a invadir Tomás Santa Ana Como prueba de instrumento, eso nos pone Para iniciar Nos entrevistan en Radio Pachamama Y uno que es la más infamizada Lograban eso La entrevista donde convocamos a un pago Una movilización, eso lo pone Requiere que deroguen esas normas legales Que el gobierno anterior ha implementado Y solamente así podemos lograr Una verdadera inclusión social Una verdadera justicia para nosotros Cuando a mí personas me detienen Y me dicen Señor, usted está denunciado por esto, por esto, por esto Y le hemos dicho ¿Por qué me estás deteniendo? Y nos pasan un video Mira acá Este señor es tu compañero Este señor es tu compañero Estos ustedes estaban ahí Y este periódico que sale en el correo Has declarado acá Esos son Por eso te estamos denunciando La interrogante es ¿Por qué después de eso en zona En Juliaca En el aeropuerto de Juliaca Cuando unos 5 mil quechos Marchaban para tomar el aeropuerto Y acá en Lima Estaba la negociación El PCN y nosotros Luego de esto En el aeropuerto Como 200 policías estaban Ahí protegiendo Disparan directamente a los campesinos Pero si es para defenderse Debieron disparar al suelo, al aire ¿Y por qué no disparan de frente a la cabeza? Y los que han muerto La mayoría son Por malas que han ingresado En la cabeza Pero sin embargo Ahora A nosotros nos citan Lo primero para preguntarnos Preguntan de la CONACAMI Sus objetivos Visiones Todos los demás ¿Quiénes son sus integrantes? ¿Con qué frente están aliados Todos los demás? La pregunta es ¿Por qué no le citan A los que han disparado En el aeropuerto de Juliaca? Hasta ahorita no lo han citado A ninguno No lo han citado Tampoco lo han citado Al propio presidente Alan García Cuando nosotros Le hemos denunciado A Alan García En la Fiscalía Provincial De Juliaca Le hemos denunciado Al general De la Policía Nacional Al ministro del Interior Le hemos denunciado Pero no le citan No lo convoca Pero si a nosotros Nos han citado La semana pasada A nosotros Nos han pasado A la Fiscalía Perdón Al Poder Judicial Provincial de Impulno Los quechos ¿Por qué nos tienen Que venir acá Ponernos las reglas Para podernos detener Con esta ley Que no es nuestra? El pueblo Aymara Ayer en la reunión Ha dicho Júsquenos Con nuestra ley Aymara Si tenemos de Lima Y nosotros Como quechos Dicimos Júsquenos Con nuestra ley Quechos Nosotros en la comunidad Tenemos Los rondeos Lo que aplican ¿Por qué nos van a venir Desde Lima A dar órdenes De que le busquen así Con esta ley Que no es nuestra? Y ahí Creo que vale Decir Alberto Mandieri Y todos los demás Dirigentes de todo el Perú Insistir Y acá Tenemos que buscar Una nueva Constitución Política del Estado Donde nos reconozcan A nosotros Nuestros derechos De cómo se juzgan En las comunidades Campesinas Cuando se pierde Una llama Una alpaca En eso Eso debe estar Insertado En esa constitución Y no nos pongan En esa constitución Romana Plagiado Copiado Desde Europa Para podernos Aplicarlos Entonces Hermanos Hermanos En esa parte Creo que debemos De ponernos De acuerdo De cómo Defendemos Nuestros justos Derechos Todos los dirigentes Criminalizados Y todos los Y ahí Con la CAMI El papel más importante Y ahí también Las organizaciones Como AIDC En conjunto Tenemos que buscar La solución De decir Que los dirigentes No podemos seguir Criminalizados Sino que Que retiren Que Deboguen Esas normas Legales Que han Que el gobierno Anterior Ha implementado Y solamente así Podemos lograr Una verdadera Inclusión social Una verdadera justicia Para nosotros Que no es Que no es No es Que no es Que no es